Ante Sonia Morales casi genera una tragedia, más de mil personas se encontraban en el lugar, tenemos las imágenes. Fueron momentos de pánico y tensión los que se vivieron este último fin de semana durante un concierto de la popular cantante folclórica Sonia Morales en Puente Piedra. Un amago de incendio sorprendió a músicos y público en general que llegó al complejo Huascarán ubicado en el mencionado distrito donde las chispas en el cabrilla de eléctrico generaron alarma en los presentes. Víctor, usted es un líder urgente. Por acá, por acá, por acá, por acá. Ahí está el exigidor, por favor. Ya está el exigidor, por favor. El gancho de seguridad, salga, el gancho de seguridad. Para calmar la angustia de los asistentes que estaban en pánico, no se les ocurrió mejor idea que sortear regalos como una mototaxi, mientras el fuego continuaba creciendo. Vamos a sortear, Sonia, la mototaxi. La mototaxi. ¿Dónde está el ánfora, por favor, el ánfora? Me trae por acá, mi querido Danielito. Tenga cuidado. Bien, pues. Se prende más, Sonia, se prende más. Es algo. Ya me seguí. Seguí, seguí. ¿Dónde están mis reyes? A ver, trae un trapo mojado, ¿ya? Un trapo mojado, por favor. Afortunadamente, el fuego fue controlado rápidamente y el evento continuó sin problemas y sin personas heridas. Los trabajadores que se encargaron de colocar las estructuras del escenario y de la instalación de las luces donde se habría originado el fuego, restaron importancia al incidente. Que la tarima se recargó la planta, ¿verdad? Y eso cargó, como decir, un... ¿Cómo te digo yo? Algo eléctrico, pues. Un circuito eléctrico. Y en menos de dos minutos eso se solucionó. Con extinguidor y listo. Personal de defensa civil llegó hasta este local donde se realizó el evento. Sin embargo, no pudieron ingresar para realizar una inspección minuciosa. ¿Le han dicho que si lo van a dejar ingresar al local? No me han dejado de ingresar. ¿Qué le han dicho? Que no tienen... No tiene permiso porque no está el personal encargado. ¿Cuáles son las medidas que usted va a tomar? No, estamos verificando nada más. Hasta el momento se desconocen las causas del amago de incendio que no dejó víctimas que lamentar. Y revelaron...